Las barbacoas del Carranza toman su nombre del trofeo Ramón de Carranza por celebrarse el mismo día y con motivo de este. El trofeo Ramón de Carranza se celebra desde 1955, siendo el segundo en antigüedad de los trofeos de verano en España y uno de los más importantes. Nadie sabe bien cuándo empezaron. Las familias se reúnen en la playa y los que no acuden al estadio de fútbol, escuchan por radio los partidos y les llega el clamor de los goles en vivo mientras celebran barbacoas en la playa. Con un techo colmado de estrellas, miles de grupos de amigos se reúnen junto al calor que emanan las barbacoas, entre chuletitas, pinchitos y cervecitas, comentando las incidencias del trofeo. Tras un progresivo poder de convocatoria incentivado por el Ayuntamiento de Cádiz, hubo años en los que se juntaron en las barbacoas del Ramón de Carranza 300.000 personas intentando algunos años batir un récord Guinness. Sin embargo, las restricciones de costa y la conciencia de que tal concentración podía ser dañina para la playa, el Ayuntamiento dejó de incentivar y promocionar las barbacoas. En estos últimos años surge la idea general de que éstas se han deteriorado y convertido en un macrobotellón, cambiando la radio, la barbacoa y la convivencia por el vaso, la botella y los daños que causa a la ciudad y a sus ciudadanos. En las barbacoas del Carranza 2016, más de 400 personas integran los diferentes dispositivos especiales que el Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha. Se generaron 12,7 toneladas de basura y se registraron 62 incidencias sanitarias, siendo la mayoría de éstas comas etílicos en menores de edad, atendidos por los servicios de urgencias. Lo que lleva al Ayuntamiento de Cádiz a suprimir las barbacoas, siendo las barbacoas del Carranza 2016 las últimas de su historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!